En esta emisión, la segunda entrega de los cumpleaños en tiempos del coronavirus, aquellos que sus festejos quedaron bajo llave con Marcela Monsalve. El coronavirus no apaga el espíritu de los cumpleaños. El comunicador social Luis Rondero celebró otro año más en su vida muy tranquilo en casa, sin bombas ni tortas muy elaboradas, vivió un cumpleaños inolvidable. Este ha sido uno de los cumpleaños más especiales de mi vida, pero descubrí algo, que no importa la torta, ni los regalos, ni las celebraciones, realmente estar juntos y poder tener a la familia al lado es muy importante. En una fecha normal uno tiene tortas, bombas, sale y come y hace parches, pero realmente esta vez me di cuenta de que no teníamos nada para la torta y compramos unos brownies chiquitos y con la compañía de mi familia y esos brownies fui a hacer de este mi cumpleaños, un cumpleaños muy especial. Muchos se las ingenian para celebrar como sea esta fecha tan especial. Utilizan la tecnología como su principal aliado, pues cuando se trata de tus mejores amigos no hay distancia ni barrera que se interpongan. Celebramos el cumpleaños a un amigo mío de infancia, con todos mis amigos de la cuadra utilizamos una aplicación que hay en internet que es muy amigable donde permite que varias personas interactúen a la vez y todas se puedan ver y todas se puedan escuchar. Entonces cada uno desde su casa brindó y todos le cantamos el cumpleaños a la vez, fue bien divertido. Por estos días muchos vivirán una vuelta al sol muy diferente, cada uno en sus casas y con sus familias celebrarán en privado, pero lo más importante es que están con las personas que más quieren. ¡Feliz cumpleaños!